Hola, ¿cómo están amigos de Cap Fiscal? Les saluda Marisol Barrón y como saben, yo soy la encargada de visitar cada una de las ciudades donde llegan nuestros diplomados. Y bueno, el día de hoy inicia el diplomado fiscal en Cuernavaca. Y bueno, les tenemos una sorpresita a todas aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales. ¿Quieren ver cuál es esa sorpresa? Acompáñenme. No lo veo contestando su pregunta. ¿Ya la contestó? A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es usted? Verónica. Ay, no, no lo voy a eliminar porque si no ya pierde. Eso, a ver. ¿Es la opinión del SAT de acuerdo o respecto a una disposición de ley? Sí. Vamos a ver si es la correcta porque si es, mire, usted se va a llevar la ley. ¿Ya la tiene la ley o todavía no? No, todavía no. Esa no. ¿Esa no? No, esa no. Ah, pero ya ha comprado las anteriores. Sí, claro. Eso es lo importante, que nos siguen en Facebook, en Twitter. ¿Ya nos siguen en Twitter? A mí también vi la entrevista que hicieron a la una de la tarde. ¿Qué es? Ay, la señora ya me está cayendo muy bien. Qué bueno que esté muy al pendiente porque acuérdense que tenemos regalos a toda ahora. ¿Ya nos encontraste? ¿Y ya contestaste? No, no he contestado. ¿Y no te quieres ganar la ley? Sí, me la voy a ganar. ¿Sí te la sabes o no la respuesta? Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Ahí son los criterios que emite el SAT para desestimar al contribuyente a realizar ciertas prácticas. Oiga, ¿y a qué están aquí ustedes dos? ¿Qué nos recomiendan visitar aquí, ahorita un lugar bueno para ir a cenar? Pozole, probablemente al barco. ¿Rico, buen y barato? No, barato no mucho, pero sí está rico. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, sí es. ¿Y qué otros lugares nos recomiendas visitar aquí en Cuernavaca? Ah, puedes ir a cenar a la ex hacienda de Cortés, muy rico, pero puedes visitar la catedral, el palacio, el centro, realmente hay muchas cosas que visitar. Ay, qué bonito, pues Cuernavaca la verdad está muy bonito y además con gente como usted, que son muy lindas, que nos reciben con los brazos abiertos y que bueno. Cuernavaca tiene su casa. Ay, qué linda la señora. Nosotros que venimos de Querétaro, ¿qué nos recomiendan visitar aquí en Cuernavaca? En Cuernavaca, el Palacio de Cortés, el Parque Revolución y el Zócalo, básicamente. ¿Y el Zócalo? Sí, básicamente. Los elotes, los esquites, básicamente es antojitos. ¿Antojitos? ¿Con chile del que pica o del que no pica? Los dos, dependiendo del gusto de cada quien. ¿De aquí a dónde nos sugiere ir? ¿A cenar? ¿Algo rico? ¿Cómo que te gusta comida mexicana, italiana? ¿Qué es lo más rico aquí? No, pues aquí en Cuernavaca hay de todo. Por otro lado, yo no sé, quieras, cortes argentinos. Te puedo recomendar uno de comida italiana muy bueno. ¿Cuál es su favorito? Tavarotti y Sanchelina. Claro que sí, en Iguala se va a ser rico, pues solo. ¿Y dónde le recomiendan ir a comprarlo? La Gloria de Nacho. La Pozole de Amari, Pozole de Río Escondido, muy sabrosa. ¿Y si nos llevan a comer ahorita un rico pozole? Claro que sí, nos invitamos. Ezequiel, son criterios del SAT. Muy bien. Josu, interpretaciones del SAT. Muy bien. Marcela, interpretaciones de la autoridad sin sustento jurídico y que pretende intimidar al contribuyente. Muy bien, Marcela. Carlos Calderón, son sugerencias y opiniones que emite el SAT. Muy bien. Es una opinión de la autoridad porque formula el que quiere equipararla muy bien. Son criterios. Todos también. Pero la cosa aquí que sea el primero que contestó bien. ¿Quién es José Díaz? Ah, mira, ahí está. ¿Sí? Te invitamos, por favor, que pases por tu ley. Vamos a entregar. Muy bien. Pues ya lo vieron. Nos divertimos muchísimo haciendo esta cápsula, esta actividad de este diplomado fiscal con la gente linda de Cornavaca. Ya vieron que seguirnos en nuestras redes sociales tiene muchísimos beneficios. Así que tú hazlo ahora, aquí te dejo todas nuestras redes sociales y, por supuesto, recuerda que nosotros trataremos de consentirte y regresarte un poquito de lo que tú nos has dado. Mi nombre es Maysul Barrón y nos vemos el próximo lunes en Punto de la 1 de la tarde aquí en Estatus.